Manejando está bueno, boludo, así Así vamos a su parte con el bar ¡Soy losas que son, chicas! ¡Dale! ¡Dale! Así rapeando, se pasó el aviso Nunca se comió un granizo Liza y llanamente, es un auto aclamado por la gente Si no sos Dios, es el carro para vos Un criete a U, 1.2 Del año 2006, 16 válvulas, sin fábulas Aire acondicionado, dirección, cierre centralizado Tracción delantera, pera, pera, que te digo más Siempre en Aftas, super, nunca gas Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Llovendo, contra lobos Tiene vidrios polarizados Que el domingo te clavas un buen asado Y así volvés pipón, escuchando All Night Long Serás el rey del Naita Con el sistema de sonido Kenwood Tiene auxiliar para iPad Suena tan pedante Que tenga un comando en el volante Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Llovendo, contra lobos Es un chiche, es un sueño Primer y único dueño Te lo digo, no es un juego Los neumáticos son nuevos Pregúntale al Dalai Lama Nuevitos y Shoko Hama, Hama Yo Está caliente tu termómetro Con 120.000 kilómetros El que no llora no mama Pedile plata a tu hermana Te cobro 45 Y escucha lo que te digo Nada pongo, nada saco Solo chequeo efectivo Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Yo vendo Comprar lo vos Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Yo vendo Comprar lo vos Yo tengo que ir a buscar plata Porque ya que vamos a la automa Ahí ¿Tenés para ella? Ah, bueno Porque yo traje comida A ver, yo también Listo, ¿dónde queda la automa? Una de acá No, no, no es Scalabrini, boluda No eres contrabano ¿Qué es? ¿Cómo se llama? La de... Álvarez Tomás Hay una en Álvarez Tomás Hay una en Álvarez Tomás Es para allá, Álvarez Tomás Nadie abrió Yo compro la gráfica Sí, es verdad Apago la cámara, boluda Tuvimos que no votar Te pedimos que tus amigos de Facebook Lo muestren en sus contactos de LinkedIn Mientras sus amigos de MySpace Lo suben a YouTube Lo cuelga en su blog Y lo oferta en un mercado libre Yo lo vendo Vos lo posteas Alguien lo compra Y él lo lava